Para que un caballo pueda ser premiado como el mejor de su raza en su categoría, es fundamental un entrenamiento óptimo de manos de un experto. Por eso nos entrevistamos con el preparador de uno de los caballos que más se destacaron en las pistas de nuestros caballos 2013. Estamos con Gustavo Surgen y su señora Teresa, que son entrenadores justamente de caballos para este tipo de competencias, ¿no es así Gustavo? Sí, nuestra idea es preparar caballos para eventos, para remates, para las exposiciones y bueno, también mejorar un poco la calidad de lo que es la presentación, que no está tomándose la seriedad que por ahí, el tema de las presentaciones, de meternos en la pista, de que el caballo no sepa trabajar adentro. Entonces, bueno, nuestro proyecto es armar algo lindo, tenemos un lugar en Capilla del Señor, que se llama Centro Cuestre San Patricio, que bueno, es nuevo, estamos arrancando, pero yo ya tengo experiencia de 10 años de trabajo lo que es esto. Y de hecho, este año, bueno, también algunos de los caballos que vos preparaste han obtenido primeros puestos. ¿Qué cosas se tienen que tener puntualmente en cuenta a la hora de hacer este tipo de presentaciones? Mira, primero es buscar, o sea, seleccionar el animal adecuado, por lo tanto es, tenés que ir al campo a seleccionarlo, ver la actitud, tenés que ver en ese caballo que lo tenés en un estado de, digamos, que está suelto, y la experiencia te da ver algo que no se ve, entonces ver las expresiones de los ojos, cómo se mueve, cuál es la actitud, cómo se muestra en la cantidad de los caballos, porque ahí se ve su seriedad, digamos, para trabajar. Como quien diría un ojo clínico, pero bueno, es ir al campo, llevarlo, mínimo son tres meses de trabajo, para hacer las cosas como se deben hacer, o sea, el caballo primero tiene que adaptarse al box, después tiene que empezar a saber lo que es su trabajo, a manejarse, o sea, él tiene que, de una manera, ponerse serio para trabajar, porque vos después venís a la pista, y él ve en la pista como que lo asusta, y después se descontrola, y bueno, la idea es que esas cosas no sigan pasando, porque viene gente muy seria, o sea, viene gente extranjera, a ver los animales, y bueno, y la idea es que poder mejorar esa calidad de presentación. Mi idea también es dar cursos de peticeros, enseñarles cosas de lo cual ellos por ahí no le dan importancia, el estar ahí con el animal, prestar atención, olvidarte de lo que pasa afuera, así que bueno, son muchas cosas que hay que aprender. ¿Ustedes se trasladarían en el caso de que alguien lo requiera, o el caballo tiene que ir al establecimiento de ustedes en este caso? No, la idea es que vaya al establecimiento, es un lugar muy lindo, con manga y pista, los boxes son muy amplios, la idea es que vaya al establecimiento, bueno, que ella que hace toda la parte de sanidad, maneja todo también, todo lo que es el cuidado, y bueno, está muy encima. Teresa, contanos desde el punto de vista veterinario, ¿cuáles son las características que debe tener un caballo para presentarse en este tipo de concursos? Principalmente, lo ideal es que esté en un estado sanitario adecuado, o sea, correctamente vacunado, prevenir cualquier tipo de enfermedad, correctamente desparasitado, y es muy importante la nutrición, todo eso se va a ver reflejado en el estado de los caballos, para cuando lleguen, de que puedan tener un correcto entrenamiento, y de que terminen mostrando en la pista lo que son, el potencial que tienen. Entonces, justamente, cuando los criadores buscan mostrar el potencial de su cría, al no tener una buena presentación, se pierden muchos aspectos, ¿no? En lo que son los movimientos, y termina, bueno, siendo una mala publicidad para el propietario, tanto para una exposición como para un remate. Una falla en la presentación, en un remate, que el caballo no se muestre bien, puede llegar a pensar de que el caballo es agresivo, o que no haga una buena demostración en la manga saltando, puede afectar en el precio también de la compra de un caballo. Entonces, la idea es poder mejorar un poco esto, tanto en las condiciones de cómo llega el caballo preparado en un buen estado físico, que eso es lo que te decía, influye mucho el estado sanitario, y en lo que es la preparación y la presentación. Entonces, si podemos llevar a hacer que eso esté todo parejo, se van a apreciar los animales y van a empezar a ganar por sus cualidades específicas, que es también lo que buscan las asociaciones. La gente que lo quiera contactar, ¿a dónde lo puede hacer? Centro Ecuestre San Patricio, estamos en Capilla del Señor, nos pueden escribir un mail a centroecuestresanpatricio.com y bueno, de esa manera contactarnos. Antes de despedirnos, te recordamos que este lunes se llevará a cabo el remate de productos de Lara Siglo XXI. Las mejores líneas de sangre van a estar presentes en el Tatersal de Palermo. No te lo pierdas. Los cazadores tienen nueva fecha de encuentro. La 24ª Gran Cacería de Zorro se llevará a cabo el próximo 11 de mayo en La Martona. ¡Estás invitado! ¡Suscríbete al canal!